Bueno, agradeciéndoles nuevamente su asistencia a todos y a quienes tuvieron la inquietud de compartir un poco de su creatividad, la cual es muy importante también para el desarrollo de la cirugía vascular, como el doctor Carlos Hinojosa mencionó. Y vamos a anunciar a los ganadores del concurso de arte, hay tres modalidades, pintura, dibujo y foto. Algunos de los trabajos están aquí, solamente tengo entendido que hay una sola persona de los ganadores aquí presente, a la cual se le va a entregar un premio, es un manual, un libro de medicina de bolsillo, editado por el Hospital General de Massachusetts. Bueno, vamos a anunciar al ganador de pintura, por el título de su trabajo, Bisturí en el Canal de Panamá, ella es Carla Orozco, está aquí presente con nosotros. Bueno, parece que… ¿Puedes ver, no? Sí, claro, sí. Realmente, pues es una obra en la que ella demuestra su interés por los procedimientos, incorpora ahí algunas derivaciones anatómicas, ligadura de vasos con un poco de órganos que están involucrados o en las zonas adyacentes a la horta. ¿Cuál es el otro? El otro trabajo es el dibujo de Evelyn Hernández, el cual se llama Angioarte. Entonces, ella lo hizo a lápiz de color. Ya lo envió en línea, lo que podemos… también le vamos a hacer llegar su libro de medicina de bolsillo. Y en fotografía, el ganador, la ganadora fue Perla Asunción González Espinosa. Nos vamos hasta que deje de ser arte. También envió su trabajo en línea, es una fotografía que captura lo sublime que puede ser esta disciplina. Y pues, felicitamos a todos los participantes y los invitamos a que el próximo año, ¿por qué no algunos de ustedes nos compartan algo de sus ideas y lo puedan incorporar en esta ciencia y arte? Bueno, un aplauso para los ganadores. Gracias.